Bueno, buen día para todos y todas. Mi nombre es Mayerly Díaz, hago parte del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, y la ponencia se va a basar en los derechos fundamentales a la participación y a la democracia, por cuanto son pilares fundamentales de la Constitución Nacional, pero que además deben tenerse en cuenta dentro del EIA, y pues agradecemos que sean de las cosas que así como ya otros compañeros lo han mencionado y que seguramente otras ponencias lo van a mencionar, pues hay que tener muy en cuenta porque hace parte de las afectaciones que tanto para la gente que está aquí como la gente que se encuentra en las veredas de los cuatro municipios, realmente representan y la no garantía de estos derechos pues va a ser bastante compleja para que sea un proceso realmente que satisfaja y que ayude a avanzar en un desarrollo que plantean en este proyecto. Entonces, bueno, la Constitución Política de Colombia identifica algunos principios para que el Estado colombiano logre una organización social y política. Para ello, estos deben cumplirse a cabalidad. Para este caso en concreto, es vital tener en cuenta dos de estos principios y pilares fundamentales. Primero la democracia y luego la participación. Como bien ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017 sobre la delimitación del páramo de Santurban en Santander, el ejercicio real de la democracia es, primero, garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales. Segundo, la defensa de la Constitución Política. Y tercero, la creación de mecanismos de participación y la inclusión de las personas en los temas públicos que las afecten. Inclusión que en la práctica se ha visto un tanto limitado en este caso, puesto que tanto para el levantamiento del EIA por parte de la empresa Maurelin Prom, las reuniones informativas de esta audiencia. Y en la presente audiencia se ha visto un poco difícil garantizar la inclusión. Aunque así las encargadas de la audiencia hayan intentado hacer sus mejores esfuerzos, las comunidades se han visto realmente afectadas, o sea, nos hemos dado cuenta cuando inició esta audiencia en el mes de marzo y hoy inclusive, lo cual pues queda como precedente para todo el proceso. La mayoría se encuentra en la audiencia y o no participa porque no hay claridades en qué consiste este proyecto. Mucha gente, como vemos, todavía hay mucho espacio, aunque esté abierto para la participación realmente, mucha gente de la que realmente se va a ver afectada ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Pero además de eso, el país no cuenta con cobertura suficiente para el acceso a los servicios de internet e incluso en muchos lugares de la ruralidad no se tiene red de señal telefónica y la radio no les permite dar a conocer sus puntos de vista y ponerlo sobre la mesa. Solamente escuchar, lo cual realmente no es participación. Situación que se da porque el Estado no es garante en la accesibilidad a infraestructura vial sea la adecuada para que las personas que habitan en las zonas rurales transiten fácilmente y puedan llegar a estos espacios de participación ciudadana. Y es allí donde el principio de la democracia se ve vulnerado, puesto que las comunidades campesinas sin duda se encuentran en desventajas manifiestas para ejercer sus derechos. Asimismo, una de las formas más importantes en que se expresa el principio democrático es a través de la participación, puesto que es la posibilidad que tienen las personas de sentirse miembros de una comunidad, ya sea mediante la práctica de sus derechos y deberes o haciendo parte de las decisiones y de los debates que las afectan o les interesan. El principio de la participación es un derecho fundamental y es tan importante en nuestra Constitución que incluso le impone como obligación al Estado el permitir que los ciudadanos participen en las decisiones de las autoridades. El derecho fundamental es la participación real y efectiva en temas ambientales que puedan afectar a las comunidades que se han quedado fuera de estos recintos y o no tienen los medios tecnológicos o económicos inclusive para participar en esta audiencia y o no pueden estar en los espacios que han habilitado en medio de esta pandemia. Asimismo, el derecho a la participación se ha reconocido por normas internacionales, por la Constitución política y también en sentencias de altas cortes como la T-361 de 2017, en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que en su artículo 109 es clara en decir que la participación debe ser permanente, de calidad, siempre disponible y de libre acceso. Además de ello, en el EIA indica la empresa sobre la población de Taxco que habita en las veredas del polígono, que son 658 hombres y 697 mujeres, es decir, un total de 1.355 personas, de las cuales solo participaron 45 personas en las socializaciones, que ni siquiera son el 10% de la población afectada. Alude el EIA que la participación en relación con las comunidades del área de influencia del medio socioeconómico, se puede indicar que los municipios de Corrales, Taxco y Busbanzá participaron activamente desde ese momento. Sin embargo, es importante que la ANLA tenga en cuenta que la empresa reconoce en el EIA que en Taxco 1, en la vereda San Isidro, donde habitan más de 425 personas y asistieron a la reunión de socialización, solo 10 personas que representan menos del 3% de la población afectada de esta vereda. Pero además, en la vereda Canelas, también de Taxco, donde habitan más de 358 personas, asistieron 7 representantes, menos del 2% de la población afectada. Y tercero, que en la vereda Santa Bárbara, también de Taxco, donde habitan más de 584 personas, solo asistieron 25, quiere decir que representan menos del 5% de la población que se verá afectada por el proyecto en caso de desarrollarse. Evidentemente, por las cifras presentadas en el EIA, que acabo de mencionar, queda desvirtuado el argumento de la empresa de que los cuatro municipios participaron activamente. Además de ello, téngase en cuenta la observación manifiesta en el EIA, en la tabla 5.5, sobre la reunión en la vereda Santa Bárbara, desarrollada el 23 de noviembre de 2018. Asimismo, lo que sucedió en el municipio de Betaitiba, donde ocho de nueve reuniones no se llevaron a cabo por inconformismos de las comunidades. Es decir, que del EIA, específicamente en el tema de participación, deja claro que el proyecto AP Cor 15 ha llegado a los territorios a causar conflictos sociales entre pobladores, pero que además no ha tenido en cuenta hasta el momento las voces de las comunidades y mucho menos una real participación para la prevención de desastres y la aplicación del principio de precaución que directamente les va a afectar a estas comunidades. Con todo lo anterior, ILSA pretende que quede claro cómo la participación es un derecho de las comunidades y una obligación del Estado garantizarlo de manera efectiva y real. Premisas que no se están cumpliendo en el presente caso. Nos encontramos en medio de un conflicto que afecta al páramo como ecosistema de especial protección, pero además a las comunidades campesinas de cuatro municipios y muchas otras afectaciones que no se ven reflejadas en el EIA y que ya hay otras ponencias que lo dejan claro. Y entonces ahora hablamos del derecho a la participación en temas ambientales que entra a proteger primero los modos de vida de las comunidades y su entorno, incluyendo el páramo y otros ecosistemas que se ven afectados al intervenir el territorio. Segundo, la reproducción de la vida misma a través de la sostenibilidad de los ecosistemas y las garantías de un ambiente sano para las y los habitantes de estos territorios. Y tercero, la transmisión, la distribución justa de los recursos naturales sin el atropello de las comunidades y los hábitats. Finalmente, de acuerdo a los tratados internacionales firmados por Colombia en temas ambientales y la ley 99.993, que fundamenta la política ambiental del país, en su artículo primero, numeral 6, indica las autoridades ambientales y las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Es por esto que consideramos que el EIA debe ser negado, la licencia debe ser negada para el proyecto CORE 15, ya que no hay certeza científica debido a los espacios que la empresa ha dejado dentro del EIA. Es así que la autoridad ambiental no debería postergar las medidas eficaces que impidan la degradación del páramo, subpáramo y de que se encuentran inmersos en el proyecto petrolero. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la ley 1523 de 2012, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el riesgo corresponde a los daños que podrían ocasionarse por eventos peligrosos, ya sea por causas naturales, intervención del hombre en el medio ambiente, factores tecnológicos o biosanitarios en un determinado tiempo y que además puedan afectar al medio ambiente y al ser humano directa o indirectamente. Esto significa que el riesgo social y ambiental depende de las condiciones del entorno que rodean al ser humano, la contaminación ambiental, las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, la problemática social, el desarrollo de la industria y la política con algunas de las circunstancias que puede generar el riesgo. Los riesgos ambientales y sociales son todos aquellos factores que pueden causar impactos negativos en hábitats naturales, representar desplazamiento de comunidades, impacto en los derechos humanos, producir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, afectar negativamente los derechos, tierras, recursos y territorios de los pueblos, entre otros. Es por ello que le pedimos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no otorgar la licencia ambiental para el área de perforación exploratoria corquí y en las ponencias de las personas que habitan. Estos territorios se evidencian los inminentes factores de riesgo para esta región, sus pobladores y medio ambiente. Gracias.